¡Suscríbete! Vamos a poner cuadras y vamos a jugar el nuevo modo cabecita cabezotas Vamos a iniciar así un momento Bueno amigos voy a poner en pausa y vuelve Aquí estamos ya casi dentro de la partida Vámonos Solo por 20 Vamos con el video Soy un poco noobs así que no no voy a matar a muchos No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.